Creo que es una fecha muy importante del Día de la Madre y la campaña que hemos lanzado nos viene generando ya aproximadamente casi como 18 millones de soles de colocaciones de créditos nuevos y recurrentes, aproximadamente casi 2.500 créditos que ya venimos desembolsando tras de toda la campaña que se comenzó en el mes de abril y que termina ahora el 31 de mayo. Lo que pasa es que son créditos para el Día de la Madre, no necesariamente son las madres, o sea, son las personas que participan dentro de la campaña, que han comprado previamente estos productos para comercializar y también estos productos en caso de consumo, de crédito, consumo personal, créditos o para regalar algo a las señoras madres. O sea, en realidad, si me hablan de edad, están entre 20 y 40 años aproximadamente, son entre 20 y 40 años. ¿Entonces la mayoría son comerciantes? Sí, el 77% de los créditos se reforzaron durante esta campaña, si lo vemos por número de créditos, básicamente ha sido para el sector de la línea y pequeña empresa. ¿Podría decirte que la campaña Mamá Emprendedora es todo un éxito ya? Yo creo que sí, ¿no? Vamos avanzando y debemos terminar el 31 de mayo con llegar a la meta, lo que es lo que nos interesa y nos importa, es nuestro objetivo. Señor Ferrer, sabemos que la caja municipal ha ocupado la subjetiva a nivel nacional, pero ¿cuál es la rentabilidad y la estrategia para poder captar más ahorita? Ya, esa es una muy buena pregunta realmente, justo si ustedes leen hoy día en el diario del comercio ha salido una noticia sobre las utilidades de las cajas municipales, que es el sector donde nosotros estamos. La utilidad de las cajas municipales en lo que va el año ha disminuido. En caso específico de la caja municipal de ICA, la utilidad ha subido más de 80%, 82% por respecto al año pasado. Estamos en un nivel de utilidad de 3.2 millones al tercer trimestre en marzo. Si nosotros lo multiplicamos por el primer trimestre, lo multiplicamos por 4, nos debe dar aproximadamente casi entre 10 y 12 millones de soles de utilidad en el año 2014. Las expectativas son positivas en el sentido de que a partir del segundo semestre, es decir, a partir de junio, la economía nuevamente se comienza a calentar y comienza a generar el movimiento que normalmente hace un crecimiento. Dentro de ese contexto, nosotros somos una de las cajas que tiene un mayor nivel de rentabilidad, ahorita, al tercer trimestre de 2014. Es una de las cajas que tiene un mayor nivel de rentabilidad. Y eso se basa principalmente, por un lado, en que si bien es cierto que todo el mercado se ha contraído, nosotros venimos también estableciendo políticas de crecimiento sano, en la cual realmente la preocupación por la mora, el darle crédito a buenos clientes, que no tengan mucho rendimiento en el sistema financiero, me implica un menor nivel de provisiones. Y por otro lado, también como caja, nosotros hemos venido sincerando la tasa de interés pasiva, es decir, la tasa de interés preparada por nuestros ahorritas. Ahora, para el crecimiento de los ahorros, principalmente nosotros lo que estamos abocados es a generar esto... Bueno, la tasa de interés es parte del servicio. En realidad lo que estamos tratando de generar es un mayor nivel de atención. Estamos trabajando en un programa de calidad de atención con respecto a todas las ventanillas. Estamos tratando también de intensificar el número de ventanillas que puedan atender al público, sobre todo en fechas que son, como se llama, pico, ¿no? Como son los últimos días del mes o primeros días de cada mes, donde la gente se acumula para pagar sus créditos o hacer sus retiros. Estamos trabajando en ese sentido. También estamos tratando de establecer un convenio con el Banco de la Nación, de tal manera que tengamos otras ventanillas a través de los cajeros del Banco de la Nación, a través de los cajeros para pasar en el Banco de la Nación, que son mayormente a nivel nacional y poderles darles facilidades también a nuestros clientes. Es una forma de ahorrar y retirar. Yo invito realmente a todos nuestros clientes, a todos los pequeños, realmente a que vengan a solicitar un crédito, ¿no? En la medida que lo necesiten y en la medida que sea necesario para cumplir todos los objetivos de crecimiento, desarrollo de las empresas, de sus microempresas o de créditos de consumo, ¿no? En realidad, nosotros estamos dando facilidades que van desde la tasa de interés, que es una tasa de interés competitiva en el mercado, en la cual ustedes pueden acercarse a la casa municipal de ICAM, pedir el plazo, pedir el montro de crédito y aplicar a una tasa de interés que sea conveniente. ¿Cuáles son los incentivos para quienes piden este crédito justamente por la campaña? Ah, por supuesto. Esa es una muy buena pregunta. Sí, los incentivos van desde algo tan simple como los regalos instantáneos a solamente al momento de solicitar su crédito por el monto y el plazo que corresponda. Los regalos instantáneos que van desde una manta polar, ahorita ustedes se están sintiendo ya el frío en las nochecitas y las mañanas tempranas. Y una manta polar, una plancha, una olla arrocera, una olla arrocera negrita, bien bonita, es uno de los que ya se nos están inclusive agotando. Y básicamente, un poco para reconocer que en realidad la cocina, en cierto caso, la olla arrocera no es porque una madre está solamente lleva a cocinarse, sino porque en realidad la cocina, como ustedes den conocimiento, se ha convertido realmente en parte del estrategia que se mete en desarrollo económico del técnico. En realidad, eso básicamente también veíamos que era una forma también de integrar a la familia alrededor de la mesa y poten de agregación, es una olla arrocera. Entonces, eso forma el regalo instantáneo que le estamos dando. En otro definitivo, definitivamente está relacionado con la tasa de interés, que es esto, la más baja, a medida que tenga una calificación de riesgo, bien baja también. El Día de la Madre es un día muy importante, tal vez es uno de los días más importantes del calendario. Para nosotros es un honor participar dentro de esta celebración con nuestra campaña de promoción, que también forma parte de nuestra campaña de los 25 años en la Caja Municipal de ICA. Quisiéramos, por este intermedio, reconocer la loable labor que realizan las madres, tanto aquellas que trabajan como aquellas que se dedican también a cuidar y a educar a nuestros hijos. Y sobre todo, porque ellas representan el punto principal del amor que hubo o del amor que hay entre una pareja y que al final el fruto tiene como a todos nosotros, a sus hijos. Muchas gracias. Feliz Día de la Madre. Muchas gracias.